Siguiente noticia muchachos, hablaremos de Chivas precisamente porque Víctor Manuel Bucetich se quejó de que la selección mexicana va a afectar al rebaño y que las bajas les van a pesar, esto fue lo que dijo De lo que viene en el clásico tapatío es evidente que sí, tendremos ausencias toda la semana, al no contar con jugadores que estarán en la selección Esto nos afectará un poco el funcionamiento, pero buscaremos remediar la situación Esperamos que en selección entiendan la postura de Chivas, apoyamos a la selección mexicana, pero enfrente tenemos un partido muy muy importante Hoy estamos recuperando jugadores como Saldívar, que no había participado por lesión, Oribe está en mejor forma El mismo Beltrán, que venía con post, Cocovicho está recuperando ese nivel y tendrá oportunidad de tener más participación como hoy Creo que vamos por muy buen camino, a mi forma de ver las cosas Ahorita el objetivo que buscamos es clasificar dentro de los 8 primeros, ese es un objetivo Sabemos que el repechaje es entre los 12, pero nuestro objetivo es ir mucho más allá Vamos logrando día a día esa opción y avanzando en esa posibilidad, el calificar entre los primeros 8 como mínimo ¿Cómo la ven? ¿Creen que las Chivas sufrirán por las ausencias realmente o que aún teniendo equipo completo Ya la tenían muy difícil para clasificar entre los 8 primeros que es donde quieren estar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!